Un whisky to pa' empezar Todos aquí me conocen pero hay muchos que no saben de donde estaré pa' gastar Es la historia de mi vida lo que he formado hasta ahorita y se los voy a platicar Recuerdos de niño cuando era un chiquillo, me gustaba el food y también ir a cazar Siempre fui vaguillo, la escuela no fue lo mío, pobrecita de mi madre como la hice renegar Pero eso ya quedó atrás Me gustaba trabajar Pero me fui a mal camino, más hoy no me da vergüenza pues no pude superar Me he metido a la chamba y empezamos una empresa que ahorita deja pa' más Con inteligencia y los pies sobre la tierra, mando metido en lo malo para que no piense mal Mucha fe y paciencia con la mente bien abierta, todo marcha sobre ruedas el camino a progresar Pronto lo voy a alcanzar En un tiempo anduve mal Pero ahorita son recuerdos y son buenas experiencias que tuvieron que pasar Hoy nos sobran los billetes, aunque a veces de repente se me da por festejar Me jalo la banda cuando ando contento Bienvenidos el que quiera, ya se sabe en el lugar Yo vivo el momento, gano y me divierto Porque si mañana muero, nada me voy a llevar Referente a mi familia, son el pilar más sagrado Mi madrecita querida, mis hijos y mis hermanos A bien mi Betty querida, que siempre me echa la mano Tengo amigos por donde hazle saludos pa' el compacharro Anta vida, Toño y Kiko Con pa' pecha de respaldo Y aquí seguimos con el estilo compadre Pero estilo italiano Mucho gusto soy Iván Por mi padre soy Iván Y por mi madre Alvarado como mi abuelo Julián Aunque te me adelantaste Sé que nos veremos pronto para irnos a festejar Por ahí quedo algo pendiente Fuiste un hombre muy valiente Tú y mi abuelita querida, como los voy a extrañar Traigo sangre de valiente, uno de sus descendientes Los hijos de la familia no me lo pueden negar Guadalupe y Don Julián Soy nacido allá en Colima Y aunque radicales guanatos por allá Desde hay un rato para irnos a cotorrear Que se vengan mis hermanos Miguelón Echando un trago y ya iba a amenizar Nos enfiestamos un rato Las zorras vienen llegando Marisquitos con carocho Esos no pueden faltar Por tu orgullo mis hermanos Nunca me han dejado abajo En las fueras y en las malas Siempre me han de acompañar Porque a veces ando arriba Y otras veces ando abajo Ahí es cuando en verdad veo Quien me ha echado la mano Por mi madre cita linda Doy mi vida sin pensarlo Al igual por mi familia Mis hijos y mis hermanos Como amigos los que ocupen Por las malas platicamos Suscríbete al canal Gracias.